Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, los que terminan en cifra par, basta que 1 se pueda y si se pueden los dos mejor, así que entre 2 queda 35, entre 2 14. De nuevo entre 2, 35 ya no se puede porque ya no termina en cifra par, pero acá sí, entre 2 es 7, ahora acá ya ninguno se puede entre 2, entre 3 tampoco, pero sí entre 5, entre 5 7, 7 entre 5 no es exacto así que queda como está. Ahora ya no se pueden entre 5, pero sí entre 7, entre 7, 1, entre 7, 1, listo y cuando quedan puros unos ahí termina y la respuesta sale de multiplicar todo lo que esté por este lado. A ver, por ejemplo acá 2 por 5 va a 10, acá 2 por 7, 14, 14 por este 10, 140, ¿verdad? 140 y listo, esta sería la respuesta. Ahora, esa respuesta se puede escribir de otra forma también. Bien, a ver, a este lado quedó 2, 5 y 7, acá se coloca una sola vez cada número, así, como 2 aparece dos veces, exponente 2, 5 una vez y 7 también, pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí, así que esta es otra forma de escribir la respuesta que es 140.